Un cortometraje es tan importante como un largometraje. Mi nombre es Jaycey Trompis, soy director y guionista y soy de Venezuela. Borja que escribía cuentos, pero sus cuentos son tan importantes como muchas novelas en el mundo literario. Y el hecho de que sean más cortas no le quitan mérito. Hay veces que siento como que tengo 200 años. Yo voy probando en estos cortos diferentes cosas. Pero si el cine y filmar no es una necesidad, entonces que piensen en otra profesión.